minifoco análisis del concierto de nier 2024 que se llama 12024 the end of data supongo que lo de 12.024 es porque el juego de nier automata transcurre en el 11.945 entonces así como que coincide más o menos con la fecha del 12.000 y algo pues dice bueno pues lo hacemos coincidir que acaben 2024 y así queda bien bueno y el concierto este lo anunciaron creo que en julio del 2023 y yo estaba pendiente ahí para conseguir entradas porque vendían entradas en el tour de europeo había en barcelona berlín y parís y digo ah pues fantástico me voy me cojo un avión me vuelvo a barcelona de la familia y de paso voy al concierto pero el día que se pusieron las entradas a la venta creo que en septiembre o así no se volaron en una hora o así así que me quedé sin entradas mi gozo en un pozo pero luego anunciaron un concierto en londres también pero cuando me enteré de que había concierto en londres ya se habían agotado las entradas también bueno ya había renunciado a ir al concierto pero el domingo por la bueno no había renunciado totalmente porque si hubiera renunciado no me hubiera enterado de nada pero me bajé la aplicación de ticket swap para para ver si conseguía entradas y vi que salían entradas en el concierto de barcelona pero no podía viajar ahora mismo no puedo viajar entonces no podía ir a barcelona entonces ya renunció pero en la medianoche del pasado domingo aparecieron en ticket swap un par de entradas para el concierto de y valían 100 libras y yo dios atrás que hago voy no sé no me quiero gastar el dinero pero tal pero yo si no voy me va a arrepentir y encima era san valentín pero digo bueno es igual mira voy y digo me voy yo solo a londres y hago una cita conmigo mismo en san valentín y voy al concierto y la verdad es que estuvo muy bien y no me arrepiento bueno y quería hacer un mini vídeo de análisis porque el concierto sigue como una historia que ha escrito yoko taro para el concierto y voy a comentarla entonces bueno ya aviso que va a haber spoilers aunque tampoco es nada del otro mundo pero no he hecho vídeo de un hecho con análisis del nieve automata de hecho del nieve replicante pero bueno el resumen muerto quisqui en el en el nieve automata y dos protagonistas tuve y nines bueno 2b y 9s la chica y el chico que son dos androides y tal y bueno hay varios finales si consiguió llegar al final final mueren pero luego resucitan otra vez los los este los pots que llevan los consiguen resucitar a nines y to be entonces bueno final feliz no pero en la historia del concierto continúa a partir de ese punto bueno no sé en qué momento en el futuro en el 12 mil 24 y entonces resulta que el la caja negra de tuvi está dañada no entonces pues parece como que va a llegar se va a morir no entonces los actores de doblaje de la versión en inglés en este caso subina inés pues va leyendo el script que escrito yoko taro el director del juego y entonces van intercalando con las canciones de la banda sonora que son sobre todo canciones de la banda sonora del nieve automata aunque hay temas que son comunes al nieve automata de nieve replicante y bueno la única decepción que me lleve es que no no tocaron gran más que es la que mejor canción a mi parecer que es del nieve replicante pero también hay una versión en el nieve automata pero bueno no tocaron esas dos canciones y bueno pues la historia que van leyendo es como que una especie de aventura en la que van los dos están explorando al mundo llegan a la nave alienígena otra vez se mete en la nave alienígena que dicen que hace tres kilómetros de diámetro que es enorme y entonces llegan ahí hasta bueno me salto todo ya hasta el final y entonces llegaron a un sitio es como una especie de templo dentro de la nave alienígena que es no sé si se lo han construido hay los robots o qué pasa y está todo lleno de cadáveres de los androides de york hay entonces cuando llegan a ese punto pues subí pues como que se le acaba se le acaban las pilas y se muere se vuelve a morir otra vez y vuelve a resucitar otra vez porque no sé ahí como se juntan todas las cajas negras de todos los androides que hay ahí con una bola negra de yo que sé que debe ser el core de los robots que es lo que usan la misma tecnología que usan los robots en la que utilizan los androides de york hay tal bueno total que vuelven a resucitar y fueron felices y comieron perdices y esa es la historia que te cuentan en el concierto bueno y el compositor que he hecho cabe no pudo venir al concierto pero es lo que al vino y okotaro el director del juego y apareció con la máscara típica o sea que no se veía la cara y bueno y okotaro apareció algunos chistes y dijo que entre el público estaba el jefe de square enix y que cuando preguntara que si nos había gustado el juego y tal y el concierto que dije que no pusiéramos ahí como locos y entonces el mundo ahí así y tal no para dice que igual así el jefe de square enix se anima a hacer una secuela y le pagan a él claro total que es muy gracioso y bueno eso es todo la bueno y la cantante que creo que es la que hizo la todas las letras no que se inventó un idioma para cada canción y tal que bueno ya lo comenté en el foc análisis del near replicant pues está ahí estaba allí y parece que es inglesa entonces vino su familia al concierto y tal estaba ahí bastante emocionada y tal y la otra chica que me parece que es americana pues dijo que era la primera vez que venía a londres y tal estaba también bastante emocionada así que muy muy chulo el concierto y me hice un par de fotos con una chica que hacía cosplay de mil y no sé muy interesante que si tienes la oportunidad de asistir al concierto este pues lo recomiendo que el sábado es en barcelona y no sé si todavía falta el de parís y tal y berlín fantástico épico impresionante la banda sonora de nier de lo mejor que hay muy bien que yo cabe